Ya estamos de regreso con más información y tenemos información de última hora porque ya la Policía Nacional Civil reporta capturas en la zona 18 donde se identifican a personas que trasladaban armas de fuego que presuntamente serían entregadas a miembros de la Mara 18 para cometer ilícitos. Lourdes Arana le da seguimiento a estas capturas y nos amplía la información. Así que te escuchamos. Adelante, Lourdes Arana. Muchas gracias compañeros por el cambio y efectivamente se tiene una actualización desde la Policía Nacional Civil en donde se da información acerca de capturas durante las últimas horas en sectores de la zona 18. En este sentido, pues personas que fueron sorprendidas con armas ilegales. Sin embargo, será el oficial Jorge Aguilar Chinchilla que nos amplíe detalles de estas capturas. Así es. Es muy importante mencionar que el trabajo de investigación por parte de la policía, pero también gracias al llamado de denuncia de los ciudadanos, permite que las unidades tanto de inteligencia y de investigación se puedan articular para poder venir y ubicar y adelantarse al criminal antes que cometan actos delictivos. Ya que en el primer caso se está capturando a una pareja que se conducía a bordo de un mototaxi, de un tuk-tuk y estos llevaban armas de fuego y también llevaban distintas municiones. En la primera acción policial se detiene a Edgar Francisco González Chopin de 27 años y también a una mujer de origen salvadoreño, Yesenia Elizabeth Martínez Hernández de 20 años. Esta mujer ha sido detenida junto a este hombre en la colonia La Barreda, zona 18, cuando llevaban dentro de una bolsa, dentro de este mototaxi, dentro de este tuk-tuk, estas armas de fuego, municiones para fusil y municiones de distintos calibres. Seguramente para ser entregados a otros integrantes de la Mara 18, ya que se logró determinar que estas personas son quienes les realizan favores dentro de la estructura criminal de la Mara 18, que le denominan como paros a la misma Mara. Por tal motivo, hoy han sido puestos a disposición del juzgado correspondiente. Mientras que en el kilómetro 15.5 de la ruta al Atlántico, siempre en la zona 18, se reporta la detención de Rafael Vicente Ibate, de 25 años, a quien también se le ha incautado un arma de fuego. De esta manera se puede mencionar la incautación de armas de fuego en estos sectores que permite evitar hechos criminales. La incautación de armas de fuego portadas de manera ilegal, portadas de una manera ostentosa que en todo momento, en manos de criminales, puede causar daño a personas inocentes. Muchísimas gracias, oficial. En este caso, este tipo de operaciones responde al Plan Seguridad y Control implementado por la Policía Nacional Civil y también en conjunto con el Ministerio de Gobernación, quienes buscan recuperar el control en estas áreas. Así mismo, pues la semana pasada se logró la captura de varias personas también señaladas de extorsión. Estas son parte de los resultados que se tienen hasta el momento y se seguirán monitoreando este tipo de sector con el fin de llevarlos ante la justicia. Este es parte del reporte.